Música 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 Si esto te motiva, voy pa' ya, voy pa' ya No voy a incrementar, me da el suelo En esta noche, hasta que se rompe el cuero Continuando con la hiel, con la hiel Tresciento que la escupe de aquí, con la hiel Satuñando todos al suelo En esta noche, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Hoy fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Hoy fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Criegan como ella cuando entro en calor Ella me cura cuando soy el perro amor Dile proba, verónico es tu sabor Me encanta tu color Bañará en su horror Criegan como ella cuando entro en calor Ella me cura cuando soy el perro amor Dile proba, verónico es tu sabor Me encanta tu color Bañará en su horror Tu figura rompe todos los sistemas Descontrola todos mis sistemas La novia está bajo, eres tan nena Quiero sacudirte en la arena, ay nena Atribuendo tu leyendo, tu leyendo Presiento que la luz cumbre ayer Se han unido todos al suelo En esta noche, hasta que se rompe el muero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy Y yo voy, voy